Aquí está Retro Gumbia, oye, ahí Y ahora, ahora para todo el Perú y América Retorno yo con amor, fantasía, fantasía en amor Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo de desesperado ¿Por qué curabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía Dejas correr el tiempo, no, 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 no te das cuenta Que toda una vida entera por ti he sufrido ¿Por qué curabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía No, 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 no No, no Salvo, bailo, vieño nuevo Dice ahí en Estados Unidos Que su gran amor, Isabel Cuando no Que yo quiero, no me quiere, la mujer que yo no quiero Nadie, nadie a mí me quiere Que yo quiero, no me quiere, la mujer que yo no me quiere Y todo es una fantasía Que yo quiero, no me quiere, la mujer que yo no me quiere Y mira, y escucha esta, hombre La digo yo, yo como Johnny y como el Sina Fani Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado Porque colabas entonces que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Dejas correr el tiempo, no, 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 no te das cuenta Que toda una vida entera por ti he sufrido Porque colabas entonces que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Que yo quiero, no, 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 no Llévatela, barricón y apriétala Y sácale conejo toda la noche Si ella quiera no me quiere, no sé que ella me quiera No, no, no me quiere Porque no me quiere, no sé que ella me quiera Y todo eso es una fantasía Porque no me quiere, no sé que ella me quiera ¡Óyeme! Para mis amigos también para la gente San Marcelo también está por acá, para mi gente, para la unde. Para mí, Carlos Salín, también para la Corrita María. ¡Chico Rico! ¡Oye, patro, la gente para allá! Bienvenidos, señores, Salíes hoy. Para venir a Santana con mucho cariño. ¡Va a ir a baño! ¡Lala! ¡Saludos! Saludos para el Lobo de Año Nuevo, con mucho cariño Para él, dice, que se encuentra en los Estados Unidos, con mucho cariño De su gran amor, Chabelita Y ahora, cuéntame mamá, dónde has estado Siempre que pregunté, respuesta no escuché Ahora que te va, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverá Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverá Quédate, chaval Y vuelve otra vez Siempre que pregunté, respuesta no escuché Ahora que te va, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien Yo sé que no está bien, no, no, no Ni es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverá Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverá ¡Gumbia! Saludos con mucho cariño Para Hugo del Pabellón Once Y el penal Y el penal de Uri Gancho con mucho cariño De parte de Diana y Fiorella Cuadros La gente de Coyique con mucho cariño ¡Ay! ¡Wow! Buenas, buenas horas a Ronald Para su pequeña Yasmín Para su mamita Epi Loquitas fieles, solo José Hay gente que son de la antena Con mucho cariño Los amagos Los amagos y de venencia ¡Ay! ¡Cumbia! Y ahora Otra cumbia lastimera Ojitos tristes Ojitos tristes, llorones, traicioneros Ojitos enojados ¡Ay! ¡Ay! ¡Llega ya! Han dejado en huella y mi vida Proponería en tu corazón En todo tristes Lo dicen Todo me da la razón Olvidé el pasado Empieza de nuevo Esto es lo mejor Que vivir en llanto Llena de penas Un viejo rencor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Solo para a mí Baila pues hijita Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Vuelve a tu encanto Y yo no cuyo Vuelve a tu encanto Que me da la sol No puedo decir No puedo decir Criatura de Dios Han dejado un cuello y mi vida profunda herida en tu corazón Esos ojos tristes lo dicen, todo me da la razón Olvidé el pasado y piéntame nuevo, eso es lo mejor Hay que vivir en llanto llana de pena, un viejo rencor Y yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Y yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tenerlo Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tenerlo Ojitos tristes, vuelve a tenerlo Ojitos tristes, vuelve a tenerlo